¿Qué tan potente es el Lip Injection Versión Maximum Plump? Ok, vamos a aclarar que mis labios de por sí ya son voluminosos, pero vamos a hacerlo solo en la mitad. Y yo siento que pica un poquito más que los demás, pero no tanto. Bueno, yo sí lo aguanto. Pero vamos a ver la diferencia. Me voy a pasar un poquito aquí arriba. Al principio sí se ven, después de unos segundos ya se ve un poquito más hinchadito. Después de dos minutos ya se alcanza a ver más la diferencia. Después de cinco minutos ya se ven así. Siento que se ve una pequeña diferencia, pero se ve bien, se ve sutil, me gusta como se ve. Veamos si solo ponemos Extreme de este lado. Me lo pongo y se ven casi iguales desde el principio, simplemente por el gloss. Este se tarda un poquito más en hacer efecto que este. Pero me gusta más la versión Extreme. ¡Suscríbete!